Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo en este vídeo pues una de las novedades que la marca Débora Milano ha sacado para ahora, para esta temporada de verano. Bien, se trata de unos nuevos sticks, unas nuevas sombras en formato stick que son súper apropiadas para esta temporada, ya que pues por sus características lo hacen un producto ideal para utilizarlo durante todo el verano e incluso tiene unas tonalidades que son perfectas para el verano y hay algunos tonos que incluso para el resto del año son también muy muy ponibles. Bien, ha sacado 10 tonos y bueno, como podréis ver son formatos en stick, ahora os los voy a enseñar detenidamente y os voy a contar las características, pero antes dejadme deciros que salen a un precio de 9,90€ y que podréis encontrarlos en perfumerías especializadas y en centros de El Corte Inglés. Pues como podréis comprobar, he tenido la oportunidad de probar estos tonos que tengo ahora aquí y que os voy a enseñar detenidamente, pero antes quiero hablaros un poco de las características del producto, ¿de acuerdo? Y es que bueno, pues creo con la finalidad de que se hicieran unas sombras de ojos que fueran muy fáciles de aplicar y que además fueran resistentes al agua. La verdad es que tienen una duración increíble, doy fe de que son resistentes al agua porque los he sometido a prueba y aguantan perfectamente debajo de la ducha y vamos, que podéis aplicároslo perfectamente, pues no sé, si vais a la playa y queréis ir un poco maquilladas, pues por qué no, ¿no? Bien, comentaros que es larga duración, resistente al agua, que son muy fáciles de aplicar gracias a su textura que es bastante cremosa y son muy fáciles de difuminar, tanto con dedo como con pincel. Bien, son muy versátiles ya que pueden funcionar perfectamente, pues como sombra de ojos, como prebase para otras sombras y también para delinear, ¿vale? Si utilizamos un pincelito biselado podemos coger producto y hacer delineados de lo más exóticos y veraniegos. Las sombras de ojos permanecen intactas durante 10 horas, la verdad es que la duración es extraordinaria. Se desmaquilla muy bien, a pesar de ser un producto extra resistente y además resistente al agua, yo no he tenido ningún problema en desmaquillarlo porque incluso con un algodoncito empapado en desmaquillante de ojos bifásico lo aplico ligeramente durante unos segundos y luego arrastro y la verdad es que se desmaquilla súper, súper bien. Como os comentaba, tiene 10 tonos que son ideales, tanto para verano como para invierno. Y otra característica que tiene es que el formato es ideal para llevarlo de vacaciones, en el neceser, en la maleta y vamos, no causarnos ningún problema. Bien, como podréis comprobar, ahora mismo llevo un look hecho con este tipo de sombras. Es uno de los looks que Débora Milano propone para este verano y simplemente me he limitado a maquillar el párpado móvil con el tono 13 que es un verde intenso muy, muy bonito y muy intenso y por la parte inferior llevo el tono 12 delineando la línea inferior de las pestañas, difuminado ligeramente y luego con un lápiz también de Débora en un color azul eléctrico, azul intenso justo en la línea de agua inferior y un poquito por fuera de las pestañas para hacer un pequeño degradadito. Llevo máscara de pestañas y nada más, ese es el look de ojos que he realizado para este vídeo y para que veáis un poquito los colores más intensos como se ven porque la verdad es que son preciosos. Bien, y ahora sin más os dejo con unas imágenes de cada uno de los sticks de las sombras en stick que tiene Débora Milano para este verano y pues con su correspondiente swatch que sabéis que me gusta hacerlo en vivo, en el ojo para que lo podáis apreciar en todo su esplendor. Nada, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Chao